Que esto queda a disposición de ustedes, que es el texto completo de la reforma o de las modificaciones que le hacemos a la reforma laboral. Hay tres cuestiones, ¿no? La ley, las modificaciones tienen que ver básicamente con la no discriminación en el trato de las mujeres, en el trato laboral, con la igualdad de trato y oportunidades que tiene que ver con el acceso, el ingreso al mercado laboral y con la conciliación entre esto que es tan importante para las mujeres que es el ámbito familiar y el ámbito laboral. Que se traduce en licencia, se traduce en cuestiones que tienen que ver con esto de articular la vida familiar con la vida laboral. Y dos cuestiones importantes, una es incorporar la licencia por violencia de género luego que la mujer haya hecho su descargo ante los organismos pertinentes y otra también tiene que ver con estas cuestiones vinculadas a los acosos sexuales que creo que nosotros ahí tenemos que redoblar la apuesta en cuanto a la protección. Esta no es una ley, no es que nadie haya hablado ya de estos temas simplemente lo que hemos hecho es una coordinación de todos los temas que estaban de alguna manera desperdigados y creado una modificación integral. ¿Hay algún proyecto concreto desde el oficialismo que intente menoscabar algún derecho laboral en la Cámara de Diputados? Yo creo que es el proyecto que el oficialismo, aunque no lo hemos podido ver, que el oficialismo ha ingresado al Senado va por una retracción del derecho. Así que vamos a ir estando firmes en la defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Sobre todo un día como hoy, que es 7 de mayo, que estamos celebrando el nacimiento de aquella mujer que hizo todo para que las mujeres del país tuviesen no solamente una inserción laboral, sino una reivindicación efectiva de sus derechos. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Las fotos se sucedían en mi casa por terretatros pesadas en cuadernaciones.